Gamers, llegamos a mitad de semana, ya es miércoles 4 de junio y vamos a dar un repaso de lo más importante que sucedió en el mundo en los videojuegos con este NotiPowerUp Gamers. A ver, ¿conoces estas imágenes? Pues sí, son de FIFA 14 para Xbox One, pero también son del Mundial. Así es, las versiones de FIFA 14 para Xbox One y PlayStation 4 se pueden actualizar completamente gratis para jugar todos los partidos del Mundial, incluyendo desafíos y algunas otras sorpresas que se irán desbloqueando una vez que inicie la Copa del Mundo. La buena noticia es que durante el E3 se revelará el modo batalla de Batman Arkham Knight. La mala, aunque bastante predecible, es que el juego va a mover su fecha de lanzamiento hasta el 2015. Mi modo. Otro de los juegos que estará presente en E3 será Forza Horizon 2, combinando el estilo casual del anterior con el uso de los Drivatars y corriendo sobre las autopistas de Europa. Bueno, ya sabes que esto promete ser una refrescante experiencia para el Xbox One. Después de ver el nuevo video del proyecto de Kenji Inafune, bueno, sí, ya sabes que hablamos de Mighty No. 9, solo podemos decir que sí se ve como Mega Man, suena como Mega Man, tiene personajes como Mega Man y se juega como Mega Man. Pues es un Mega Man. ¿Y tú quieres otro? ¿Qué relaciona Akira Toriyama, Yugi Hori y el compositor Koichi Sugiyama con los iPhones, iPad y iPod Touch de Apple? Pues la respuesta es Dragon Quest 8, que llega a iOS directamente de la mano de Square Enix, sin grandes cambios con respecto a la versión original de PlayStation 2, más allá de una adaptación al Control Touch de los dispositivos. Eso sí, tienes que estar dispuesto a pagar 259 pesos por él. Ed Boon, creador de la serie de Mortal Kombat, dijo Siempre he estado a la cabeza de las peleas sangrientas y con Mortal Kombat X, queremos utilizar el poder de las consolas de nueva generación para ofrecerles a los gamers nuestro juego más intenso hasta la fecha. Ya que lo probemos en E3, te diremos qué tan ciertas son las palabras de Ed Boon. Ya lo sabes, tenemos una cita a las 11 de la mañana por Foro TV este próximo sábado para un nuevo episodio de Power Up Gamers, donde tendremos un especial muy futbolero. No te lo pierdas. ¡Gracias!